Tus manos son la rama que se ofrece Si caigo sin remedio el precipicio El dulce salvavidas que se mece Nadando en el naufragio sin destino Tus manos son el beso de mi espalda El dulce paraíso de mis noches Los pétalos desnudos de tu alma La línea que me marca el horizonte Tus manos son el cálido me bebo El trago que me nubla los sentidos Tus manos son la tinta Tus manos son el gesto Que dicta cada beso que te escribo Tus manos son el cálido me bebo El trago que me nubla los sentidos Tus manos son la tinta Tus manos son el gesto Que dicta cada beso que te escribo Tus manos son las calles que frecuento El mapa con las cruces del tesoro Las palmas donde escondes mi secreto Tus manos son la tinta Tus manos son el beso de mi espalda El dulce paraíso de mis noches Los pétalos desnudos de tu alma La línea que me marca el horizonte Tus manos son el cálido me bebo El trago que me nubla los sentidos Tus manos son la tinta Tus manos son el gesto Que dicta cada beso que te escribo Y el frío no me alcanza resguardado En este inesperado microclima Me duermo en la palma de tus manos A salvo de cualquier mala noticia Tus manos son el cálido me bebo El trago que me nubla los sentidos Tus manos son la tinta Tus manos son el gesto Que dicta cada beso que te escribo Tus manos son el trigo ¡Suscríbete al canal!